¿Qué tal amigos? Hoy les voy a hablar sobre el próximo film de Universal, La Momia. Vamos a ver de qué se trata. Esta película está protagonizada por Tom Cruise, que ya sabemos que todas sus películas son garantía. Vamos a darle la oportunidad a esta. El film se basa en una anterrada y olvidada reina que está dentro de una cripta que posteriormente es despertada y aterroriza a todos nuestros tiempos con su maldad. Las imágenes son interesantes y creo que será una buena película. El estreno es próximo y esperemos que rompa con nuestras expectativas. Yo soy Bernie Velázquez y nos vemos en la próxima cápsula.